Me gusta pensarte en estos días raros cuando se siente oscuro Pero vos sos muy claro, me gusta ir hasta el mar Viajando en mi mente y tan solo mirar Con el viento de frente me gusta recordar Sabores preferidos de esos que ahí están Guardados, escondidos, me gusta fabricar el día Mi manera, que sea diferente y no un día cualquiera Me gusta elegir por donde yo camino Que tierra y de pisar y quien viene conmigo Me gusta siempre andar sin rumbo definido Dejándome llevar a lo desconocido Me gusta lo que soy, me gusta donde voy Me gustan estos ríos por los que navego hoy Me gusta donde estoy, el cielo y este sol Y el viento que se mete en medio de esta distracción Me gusta sentirme bien Hoy busco sentirme bien Me gusta sentirme bien Yo quiero sentirme bien Hoy busco sentirme bien Me gusta sentirme bien Me gusta verte andar de lejos tu vereda Me gusta disfrutar la vida a mi manera Me gusta ver caer las hojas allá afuera Me gusta transitar como por vez primera Me gusta lo que soy, me gusta donde voy Me gustan estos ríos por los que navego hoy Me gusta donde estoy, el cielo y este sol Y el viento que se mete en medio de esta distracción Me gusta sentirme bien Yo quiero sentirme bien Hoy busco sentirme bien Me gusta sentirme bien, yo quiero sentirme bien Hoy busco sentirme bien Me gusta sentirme bien, yo quiero sentirme bien Hoy busco sentirme bien Me gusta sentirme bien, yo quiero sentirme bien No me busco sentirme bien No me busco sentirme bien